El capítulo final de Malaquías, el capítulo 4, muestra que para el pueblo de Dios, el saber que viene el juicio debería ser un mensaje que lo mueva al arrepentimiento, a la purificación espiritual y lo traiga de retorno a su Dios. En ese sentido, el juicio para los hijos de Dios es una buena noticia. Pero para los que no se arrepientan ni vuelvan de corazón al Señor, el capítulo 4 establece que el juicio divino es la peor noticia, porque este juicio los destruirá sin dejar de ellos ni raíz ni rama. Pero los que hicieron caso a tiempo, los que escucharon la voz de Dios y abandonaron sus malos caminos, sobre esos, Cristo, el sol de justicia, traerá la salvación y también la victoria final. Por tanto, Malaquías termina su libro y termina el Antiguo Testamento con una exhortación solemne a prepararnos por medio del estudio y la obediencia a la santa ley de Dios y a toda su voluntad revelada. Dios promete dirección y ayuda espiritual a sus hijos fieles, pues Él dice que una obra como la que hizo Elías en su tiempo, Juan el Bautista en el suyo, y todos aquellos que hoy proclaman el mensaje de los tres ángeles, se hará a favor de sus hijos fieles. Malaquías, entonces, cierra con un mensaje de esperanza, al recordarnos que el mismo Dios que destruirá a los impíos y rebeldes, será el mismo que protegerá y salvará a todos los que se arrepientan. Que tú y yo estemos ahí. Soy el pastor Roberto Herrera y esto es lo que enseña mi Biblia en Malaquías capítulo 4. Gracias por ver el video.